Me haces llorar, que no ves como te quiero, para que me haces sufrir, que no ves que más lo puedo. Y yo nunca, nunca había llorado, ni menos, por tu amor, ni nunca, nunca había tomado, ni menos, por un amor. Por qué me haces llorar, y te burlas de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar, al no saber de ti, que se van todos los que hoy tomé, y que hoy me emborraché, ¿por qué? Por el fin, por qué me haces llorar, y te burlas de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar, al no saber de ti, que se van todos los que hoy tomé, y que hoy me emborraché, ¿por qué? Vamos a cantar bien fuerte, por el fin, se cansaron de aplaudir, parece ya nos vamos, con esto nos vamos a despedir, el que no baila, aplaude, y como nadie baila, todos los aplauden, y que viva el orgullo allá, ahí sí parece que va a ser cantado solo, muchísimas gracias, así lo llevamos. Me puse a recordar momentos que a tu lado pasé, y me lo puedo jurar, que todavía no te olvidaré, Me puse a recordar momentos que a tu lado pasé, y las manitas arriba, los manitas arriba, los que están cercadinos, están diciendo así, Te recuerdo toda mi vida, te recuerdo, en mi mente siempre estás, yo te recuerdo, te lo juro, vida mía, te recuerdo, yo te puedo olvidar, yo te recuerdo, Y esta va para los que han sufrido por mucha voz, vamos por dos, ¿Cómo baila el papá de los pollitos? Que baila el papá de los pollitos, no, pero bailará con canas. ¿Dónde están los más judiciosos? ¿Aquí saben chiflar los hombres o no? ¡Los chifladores! ¡Vamos a cantar bien fuerte! ¡Vamos a cantar bien fuerte! Por tu amor Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay ¿Qué más haces? ¿Qué más haces? Ya me caigan los pollitos y me regalan mi calidad Ay, ay, ay ¿Qué más haces? Ya voy yo ya por ti ¿Qué más haces? ¿Qué más haces? ¡Hasta la próxima!